La convocatoria de este pleno, que pretenden que inicie un nuevo episodio de estrategia de confrontación, supone a nuestro juicio tres cosas. La primera es que estamos ante un fraude de ley de libro. Señala la doctrina jurídica que un fraude de ley es cuando amparándose en una parte del ordenamiento jurídico, en una parte de una normativa, se pretende alcanzar un objetivo radicalmente distinto del que contempla esa normativa. ¿Por qué digo que es un fraude de ley de libro? Porque hoy no se pretende elegir a un presidente de la Generalitat efectivo que pueda gobernar desde mañana mismo a favor de los intereses de los catalanes, que a través de un plan de gobierno, un programa de gobierno, pueda ejecutarlo desde el primer día. No. Saben perfectamente que ese no es su objetivo. El fraude de ley estriba en que lo de hoy no pretende nombrar un presidente efectivo, con todas sus capacidades plenas para poder gobernar desde el primer día. Es evidente y a nadie se le escapa, insisto, aquí reside el fraude de ley, que lo que pretenden es con esta acción condicionar la acción de la justicia y establecer este pleno de investidura como una estrategia en la defensa personal del señor Turull. Eso es en términos democráticos absolutamente inaceptable. Dos, para servir a ese objetivo, a ese fraude de ley, han decidido continuar en la línea que instauró la señora Forcadell de vulneración palmaria de los derechos de los diputados y diputadas de esta Cámara. Hoy volvemos a tener ejemplos claros. Debería convocarse la Junta de Portavoces para ordenar el debate de investidura. Se ha hecho siempre, incluso en la investidura fallida de Puigdemont, se convocó una Junta de Portavoces para ordenar aquel debate si es que finalmente se tenía que producir. Esto no ha sucedido hoy y se niegan a convocarla.